Hola mis amigos de youtube sean bienvenidos a una nueva edición de los caballeros del zodiacos alma de soldados bueno como les comenté en el vídeo anterior a este donde le puse como fue que le puse el título prueba random y voy a grabarle el modo historia que se llama aquí leyendas del cosmos pues a veces este juego ya me lo jugué por si ven que está la mayoría de la mayoría pasado es porque este el último el último como se puede decir ya capítulo del santuario vamos a comenzar en el orden como salía en la serie al otro chico que lo tengo en idioma japonés las voces porque me gusta el japonés en voz pero los subtítulos están en español ya dónde está ah está saori bueno también se llama saori por si no sabe si sabemos que tenemos que atravesar el templo y es el reloj de las llamas que me me quedan 12 horas vamos a jugar el prólogo si no me equivoco ¿prólogo? si empieza a jugar este episodio por favor por favor siño ok un nuevo en este si sí sí eso según los mitos que han habido hace mucho tiempo atrás en poca palabra ella es la buena jajajaja eso ya lo sé eso ya lo sé los guerreros de la esperanza es otra no me volviro yo mi miren el malo es el malo ա�年前 es el malo cuando hay málavos Aiorus ha llevado a Atenas de� a la Flynada de Akago y a la aterra de San Kuchoari. Pero se siente como un grande que trataba de hacer todas las causas de la Tadna de atenten. Con este tratan de traidor. La peor es que hay en este mundo. Todo murió Aioro, elстве de San Kuchoari, a la esquina de AIORUS, la fue a la guerra por un beso de las que murió a Cak info y a la presidencia de Aiorus. Ayer fue a los que trae dos pies a la traición y han salido de los pies. 13 años tiene Saori Seiya, Chiryu, Yoga, Chun y Iki Eso es para que lo vean la serie, se los recomiendo, para quien tienen un poco más de historia Pues les recuerdo, esta historia un poco... el anime sale bastante sangre, por si acaso Seiya, Chiryu, Chiryu, o una flecha de oro Pobre, pobre Saori En 12 horas Vamos, vamos, vamos Dejen de contarnos la historia y déjenme grabar Y aquí vamos Pero les tenía que comentar algo acerca del juego O no era del juego Ya ni me acuerdo De lo que les tenía que comentar Ah chicos, a propósito, péguense una vuelta mañana, si mañana lunes, les tengo una sorpresa Por no tenerlo, no voy a estar la semana, les tengo una sorpresa, así que asegúrense de darse una vuelta por el canal un día de mañana Voy a subir este video hoy día mismo, voy a subir mañana, voy a subir otro, le tengo otra sorpresa Hola, ¿verdad? ¡Hola, Mu! Así es, es decir, el Hakuyao que es... ...Histuji. Por lo tanto, el Gold Saint de aquí es... ...Aries, ¿no es lo que dice? Pero, Mu... ...Sauri ha sido una cosa muy difícil. Nosotros no deberíamos llegar a las 12 horas de día a día. Lo malo, pero... ...¿Puedes darme un paso? Espérate. Esta armadura me gusta. Es un encuentro bacán. La armadura, la armadura de... ...Aries. ¿Será? ¿En condiciones de aquí? Es Kiki, Kiki. Espera. Pasó una hora, me quedan 11 horas... ...Para llegar hasta el Patriarca. ...Para llegar hasta el Patriarca. ...Para llegar hasta el... ...Aries. Una hora se demoró en reparar la armadura. Harto poco se demoró. Harto poco se demoró. Kiki. No respira. No seas mentiroso. Y la escucho. Gracias. Mu... Mu... Chiki... ...Aquí vamos por las primeras batallas. Sé que es un poco tedioso ver la historia, pero dentro de mí igual... ...y verla. Chicos, hay el otro que me gustó del programa... ...y de que... ...aprovechando los diálogos... ...que... ...no tengo que sincronizar el video. Siempre tengo que sincronizarlo. Ahora lo grabo todo de uno. Puse que el audio se me escuchaba un poquito más bajo el del juego... ...en el primer video. Ya, en marcha, en marcha. En marcha, en marcha. En marcha, en marcha. Tenemos que terminar esto. Todo es... ...Cosmo. No siempre es importante la... ...la armadura. El que sepa usar bien el Cosmo es el que gana. Todo eso tenemos que recorrer. Recién vamos en el segundo templo. Tenemos que recorrer. ¡Uff! Nos queda un largo camino... ...hasta llegar arriba. Vamos a ver si lo cumplo antes de 12 horas. Por favor. A ver qué tiene de bueno... O medio amole. Medio marcaras calugas. Como se trata el saludo... ...como que la lluvia el Vene... ...los el Tornillo... ...alquías que se despegue... ...no quieren perder a este saco de accesorio... ...lo que no se está despegando. Él es el reino del Altevaran... ...aurese del Áurel. ¡Pero que... ...que el hombre, que la ala ! ...que el hombre, que el áurel. ¡Pero que la ala ! ...que el hombre que la ala ! ¡Pero que el hombre que la ala ! ...que el hombre que la ala ! Ya lo veremos. ¡Aquí lo extraño! ¡Másayamente nena! ¡Es el peor del menino de Borda! ¡Ese sí es! ¡Es el peor del menino de Borda! ¡Aquí para este peor del flaco de Ardevaran! va vamos, vamos, Seiya toma, toma, Aldebaran, Aldebaran toma toma, Aldebaran chao Aldebaran Carga, 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 Cosmos Carga, 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 carga Toma no, ¡no! 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 ¡Vamos! 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 ¡Seiya! ¡Bien! ¡Sualdebara! ¡Corre! 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 ¡Seiya! ¡Corre! ¡Toma! ¡No! ¡No! ¡Me mando volar! ¡Volar! 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 ¡Ahora me toca hacerte volar! ¡Quiero pegarte mi meteoro de Pegaso! ¡Oh! ¡Vamosa a pegar el meteoro de Pegaso! ¡Bien! ¡Sectamos en las de esta ótimas gracias! ¡Inscreta los animos de la klichou Juan制ate rompable! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Se lo pegan! ¡Este esuna gracias! ¡Irran! Toma... ¡Cualquier bien! ¡Vinus! 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 ¡Ya sabía que no podía enfrentarte! ¡Esto es mi habilidad! ¡Bien! Una clasificación S, nunca está mal Y así me ayuda a seguir subiendo puntos Necesito comprar las cosas ¡Chao! ¡Pobre Seiya! Oye, estas cuestiones son de oro, ¿De Seiya? No me he dado cuenta Si puedas derrotarlo, me lo dice, ¡Ardebarán! ¡Y Spada de muerte! ¡Y Spada de muerte! ¡Y Spada de muerte! ¡Y Spada de muerte! ¿Y qué te refieres, Marin? No sé qué significará ¿Sí? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? No tengo nada, Gai, obviamente No soy un pescado Algunos entenderán el chiste nuevo ¡Suscríbete! No puedo creerlo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, Marin? ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! No te bura Pegaso Ya, esto pego más cerca Tóna toma toma ¡Bien! Bien, vamos, pega al devarán, toma el devarán, toma el devarán, toma el devarán, no te voy a dejar respirar, no te voy a dejar respirar, bien, toma, comete Pegaso, ven a pegarme, ven a pegarme, oh, fallé, 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 no, 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 chao, 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 se tiene que morir, se tiene que morir, toma, E1, mira, te gané, te gané, te gané, te gané, te gané, bien hecho, esto es mi poder, pero que hay que ver el resto de la historia, ¿qué tal? El cosmos de la historia se ha creado, se ha creado que se pueden despegarse, tal vez haya creado el dorado. Si, es como ya me dijo, que lo quiere tener visita para poder derrotar a los Cayeros de oro, por el mismo ser, ya lo sé, ya lo sé. ¿Dónde está? El cosmos de la historia se ha消ado... ¡Dónde está, Aldevarán! Lo que se ve raro, si no es la otra parte. Es verdad que es mi culpa, Seiya. El hombre de Tauras, es el primer hombre de Tauras. Lo que sea, Seiya. Lo que sea, lo que sea. Pero, en este momento, lo que pienso es que hay que ir al mismo tiempo. ¿El Gold Saint? ¿No te preocupes? No tengo que desprenderlo. Ya, lo entiendo. No tengo que desprenderlo. No me lo entiendo. Gracias Aldebaran por enseñarnos. Que hay que tener cuidado con los Calles de Oro. Y ahora, vamos a la siguiente. Al templo de Géminis. Y para que vean donde está brillando es donde estamos en este momento. Uhhh, nos falta caleta. Sigamos con la grabación T3T3... No, vale. Si, 30 plagiados. Empecé a jugar este episodio. Obvio que si. Hay que nos espera. Ya. Que más. Como un laberinto. Como un tipo de laberinto. En el momento en que se vea la cara de Géminis. Y en el momento en que se vea la cara de Géminis. Pero no se le ve la cara. Este hombre es el de Géminis. ¿Qué es ese hombre? No tiene ni nariz ni boca. No tiene ni nariz ni boca. No se le ve nada más. Es decir, si a alguien se derrase, Géminis se desvaneará. ¿Será tan así? Ah... Espera, espera, Hyogah. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No hay tiempo. No hay tiempo. Se ha ayudado a King Yu-Qui, pero... Este es mi lugar. Vamos, Géminis. A ver, ¡Para que sea su肩 de vidrio! ¡Vamos, chéminis! Uf, chéminis... Uf, chéminis... ¡No! ¡Qué onda para allá! ¿A dónde estáis pegando? ¡No! ¡No! No me han dado otra dimensión. ¡Auch! No, pero... Ahora te las verás conmigo. ¡Ah! ¡Toma! ¡Polvo diamante! ¡Oh! No tengo, no tengo Cosmos. Ya. Ahora tengo para hacer el polvo diamante. ¡Polvo diamante! ¡Polvo diamante! ¡Toma! Con mucho el golpe. Ya tengo menos energía yo. ¡Penpu! ¡Ven a atacarme! ¡Toma! 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 ¡Gimini! ¡Gimini! ¡Sacé a rayos de Aurora! ¡No! ¡No! ¡No hay una cosa! ¡Vamos! ¡Carga! 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 ¡No le hace daño! ¡No le hace daño! ¡No! ¡Ejale! ¡Polvo diamante! ¡Bien! Vale, le hizo mucho daño, pero le pegué igual. ¡Ataque a rayos de ruedas! ¡No hizo nada! ¡Toma! 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 ¡Ahora! 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 ¡Toma! ¡Ven a atacarme! ¡Ataque a rayo de dora! ¡Ataque a rayo de dora! ¡Toma! Vamos a ver como no funciona el polvo diamante, porque lo especial es los cales un poco lentes. ¡A ver! ¡Fallé! ¡Oh, fallé! ¡No importa! ¡Ataque! ¡Futa! ¡Chao! ¡Bien! ¡Toma! ¡En la muralla! ¡Sufre! ¿Para comprender mi poder? ¡Excelente, Hyoga! ¡Gracias! ¡Vamos a ganar! ¿Puedo sacar una nada? ¡Nah! 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 ¡No importa! ¡Pues te entretenía la historia! ¡Hyoga! ¡Es una locura! ¡Es una locura! ¿Qué? ¿Es una locura? ¿Eso qué significa? ¡A aquella Gemini Gold Saint... ¡Nah! 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 ¡Los tenemos! ¡Nah! ledo, la espera del較 soit!, ¡Aquí no te pierdas mi camino! ¡Tiene que caer en este mundo de Gemini! ¡Vamos a lo largo de la cadena de Andrómeda! ¡Tiene la cadena de la cadena de Andrómeda! ¡Tiene que ser la cadena de Andrómeda! ¡No podré hacer un gato de monstruos! ¡Vamos a lo largo de la cadena de Andrómeda! ¡No me voy a rendir tan fácil! No hay ningún apego, no hay ningún apego. Seguro que tú no pongas a atacarte! Proponía de encargado de subir viento y derrotará! ¡Perry! ¡Poye! ¡Poye! ¡Cadena Andromeda! ¡Eso es! Bueno, este Cosmo es mi hija, pero debería seguir detentando a mí. Si tienes que visitar uno por encima de los ojos, no te preocupes... ¡Suscríbete! ¡Eso es! toma, cadenita, cadena nebular cadena nebular, toma cadena nebular no 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 toma cadena cadena y no tengo para pegar el otro especial carguemos de nuevo esta cuestión, toma 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 cadena nebular, no, no es cadena nebular, tiene otro nombre, se me olvidó hace algo. Jemmy cantabó el rey la porción. g pc He salido todas las realidades de chi Gzuarz a donde están gev bangs Pico, listo... hay que vengan a buscar prácticas enfoca te estuve a décadas ¡Donde está! ¡Dime! ¡El机 es el Jemini! No es un gemini de la luz del frente del Jemini. ¡Donde está el Jemini! ¡Donde está el Jemini! ¡No, ¡es un malo! ¡Esto es el Jemini! ¡No se puede destruir el Jemini! ¡Esto es el Jemini! ¡Adiós! ¡El gran enemigo desapareció! Es que creo que no existía el Gold Saint aquí. Pero si, ¿Hyoga es sin embargo? ¡Hasta la misma! ¡Hasta la misma que se lo invasó a un minuto! ¡Suscríbete al cosmos de Gemini! ¡Suscríbete al lugar para el que viene! la edición de hoy día la próxima será el templo de libra donde está nuestro amigo yoga y el enemigo se llama camus yo creo que ya más de alguno lo debe conocer chicos no olviden compartir el vídeo darle like comentarlo compartirlo y si lo hacen yo les mandaré un saludo de mis próximos vídeos acuérdense que yo siempre hago una listita con todos los que veo y más que nada eso chico nos veremos en una siguiente edición de otro vídeo voy a seguir grabando porque tengo mucho que grabar así que nos veremos en una siguiente edición de los caballos del zodíaco o cualquier otro vídeo está bueno el juego está bueno pero porque avance de una y bueno los dejo con esa duda nos veremos en la siguiente edición mis amigos hasta la próxima